A unos minutos de ser levantados en la colonia Sierra Ventana, dos menores de edad fueron baleados y abandonados en la calle Fuentes del Valle, la cual divide la colonia San Ángel y Villa Las Fuentes al sur de Monterrey. Hay otro, hay otro, ¿de aquel lado de las canadas o no? ¿Cómo que hay ahí? Senda de La Paz. Ahorita lo checamos. Si que no. Pero yo si que no. ¿Quién les disparó, chavo? ¿Quién los conoces o no? ¿Cuántos eran? contentos. Gracias por ver el video.